En el presente estudio hemos tratado de llevar a cabo las mediciones de la manera más científica y precisa posible, con vehículos de serie, las presiones recomendadas y con la ayuda de instrumentos de medición fiables. Se ha realizado en un tramo de la autovía A5 que iba a ser asfaltado del punto kilométrico 144 al 168.1 en sentido creciente y del punto kilométrico 168.1 al 146 en sentido decreciente. No era un tramo especialmente deteriorado como lo demuestra el hecho que en uno de los sentidos solo se ha asfaltado un carril, el derecho. Se ha utilizado un vehículo ligero y uno pesado de cara a establecer las diferencias dentro del marco de opciones más amplio posible. Para buscar las condiciones más reales, el camión iba cargado hasta la masa máxima autorizada, es decir, 42 toneladas. Y en ambos casos, las mediciones se han llevado a cabo a velocidades legales y con tráfico abierto. Los resultados son reveladores. En el vehículo ligero las emisiones aumentan un 3,5% con el pavimento deteriorado. En el camión la diferencia es mayor y se ha cifrado en un aumento de emisiones del 4,3% con el asfalto en mal estado. Los resultados indican que el estado de las infraestructuras influye significativamente en la emisión de sustancias contaminantes.